No sé qué trae. Parece que es el alternador o algo. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No, 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 espérate. Vámonos por carretera. No, 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 no. Esta es la carretera. Esta nunca me ha quedado mal. Y ahora no me va a quedar mal. Vámonos en las señoritas. Te vas al estillo al oeste, así nos confundimos. Eso es demasiado peligroso. ¿Tú ven a hacer despegar? Para confundirlos. Te acuerdo que sí puedo. Vamos, 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 vamos. Stop the car, man. No, no, no. Por favor, vuelve aquí. Sí, es por tu bien. Te voy a cuidar, pero vuelve aquí, por favor. Yolanda, si no es por ti, eso es por tu tía. ¿Eh? ¿Existe la posibilidad de que alguien le haya inyectado algo para matarlo? Sí, es una posibilidad. Es que yo sabía que esa vieja que entró vestida de enfermera, yo sabía que él ya lo mató. Estoy casi segura. ¿Qué haces de aquí, pilota? La avioneta empezó a tener problemas, por eso tuve que aterrizar aquí. No, 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 a ver. Para aterrizar en esta pista tienes que saber dónde está. Pues porque ahí hay un mapa. Ahí venía indicada la pista. En el hogar de los hermanos Lucio. Acá me faltaba. ¿De qué sirve tener un imperio si las dos cosas que más quiero en la vida no las tengo? No sé dónde está mi avión y no sé dónde está mi morra. Qué bueno que lo digas, hermano. Qué bonito saber cuáles son las dos cosas más importantes de tu vida. ¿Qué pasó, John? Una vieja aterrizar en mi pista. Dice que trabaja para ti. Se llama Yolanda Cadena. ¿Es cierto? Claro que es cierto. Esa es mi morra. Entonces sí la conoces. Sí, sí la conozco. Solo la conozco. Es mi morra. Así que cuidadito con pasarte el lanza. Quiero que me la traten muy bien como una princesa. Cuéntame, ¿cómo fuiste a ver con el rancho? Pues es que imagínate que la avioneta empezó a tener un montón de problemas. Agarré un mapa que tenía como una equis y pues me imaginé que eso significaba algo y cuando ya me estaba acercando al punto pues vi la pista. Pues gracias a eso estoy viva, si no, pues ya no estaría contando el punto. Esa iniciativa tuya, Yolanda, te va a llevar muy lejos. Nada más le quiero preguntar una cosa. ¿Usted conoce a Yolanda Cadena? Yo sí la conozco. Es mi hija. O sea que usted es pariente de Rosalba. Bueno, Rosalba es mi cuñada, es la hermana de mi difunto esposo Ramón, que ese sí no servía para nada. Bueno, Rosalba tuvo un accidente. ¿Usted lo sabía? ¿Un accidente? ¿Cómo? Su difunto esposo trató de acuchillarla y se cayó por un balcón. Es increíble, ¿verdad? Primero me lo desfigura con un cuchillo y me lo deja desfigurado para toda la vida y ahora me lo mata. Es increíble el egoísmo de Yolanda. No, no, todavía no sabemos eso. No, pero es una gran posibilidad. Claro que lo es, claro. Y por eso necesitamos su ayuda. ¿Me ayuda? Sí, necesitamos que nos ayude a localizar a Yolanda.